Música No pueden tener en la vida Alegría, decepciones y llanto A pesar de todo eso Te quiero más que a nadie A pesar de todo eso Te quiero porque eres fiel Música Muchas veces discutimos por nada Decidimos inclusive separarnos Al final de todo eso Nuestra unión es importante Porque existe amor Quiero sentir la dicha en mi vivir Tenerte aquí por siempre hasta el final Porque juré amarte hasta morir Y llevarte a la eternidad de Dios A la eternidad Ana eternidad de Dios A la eternidad Música 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 No pueden tener en la vida Amgría, decepciones y llanto A pesar de todo eso Te quiero más que a nadie Te quiero porque eres fiel Música 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 Cuantas veces discutimos por nada Decidimos inclusive separarnos Al final de todo eso Nuestra unión es importante Música 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 el final, porque empeoré amarte hasta morir, y llevarte a la eternidad de Dios, a la eternidad. A la eternidad de Dios, a la eternidad. Gracias por ver el video.